Y de vuelta aquí en nuestro país, no podían reunirse por la pandemia y tampoco querían hacer una actividad a distancia. Entonces, en el Colegio Luterano de Punta Arenas decidieron llevar la ceremonia de graduación a las casas de los alumnos. Acá les vamos a mostrar cómo lo hicieron. No es más que un camión por fuera, pero en la base de su carga este vehículo tiene un espacio adaptado especialmente por la pandemia. Un escenario móvil dispuesto para graduar a los estudiantes que esta semana finalizaron su cuarto medio en el Colegio Luterano de Punta Arenas. Profesores y directivos compraron los implementos necesarios y lo montaron sobre la máquina. No importó la lluvia, tampoco lo extenso de la jornada. Repitieron la ceremonia una y otra vez a domicilio. Sabíamos que queríamos hacer algo especial y queríamos llegar a los alumnos. Y como nosotros en la región estábamos en etapa uno y no se nos permitía de alguna manera realizar nada en un espacio cerrado, decidimos llevar la licenciatura en sí a la casa de los chicos. Cerca de las 10 de la noche del viernes, Renato fue el último de los estudiantes en recibir su diploma. Antes, otros 30 alumnos se habían licenciado de la enseñanza media, algo totalmente inesperado para quienes tuvieron un difícil último año. Es que de verdad yo no me imaginaba nada, prefería solo pensar en... El certificado y... Exactamente. Creo que era algo necesario, creo que la licenciatura era algo que se tenía que hacer de alguna forma y creo que esta vez fue bastante creativa. Con esta ceremonia creo que de alguna forma se cumple el ciclo de una forma grata y muy satisfactoria para todos nosotros. Porque para alumnos de apoderados significó disfrutar este hito familiar tal como lo habrían hecho sin el COVID-19. Se prepararon, tuvieron una ceremonia y también inmortalizaron el momento. Nos obligó por una parte también a prepararnos en la casa, a que viajara su abuela de Puerto Natales. Entonces fue toda una coordinación muy bonito, notamos el esfuerzo que hizo el colegio. Yo viajé en la mañana, vine a un control médico y aproveché de estar con mi nieto. Y con fotos y videos el momento fue ampliamente compartido en redes sociales. El colegio se llenó de elogios por despedir así a quienes estuvieron por años en sus salas de clases. Entregamos los premios, los méritos correspondientes al deporte, a la música. Así que eso nos llena de orgullo y de darnos cuenta que de repente lo que se nos ocurre como una idea loca es algo que también puede ser factible cuando uno lo hace con cariño, con dedicación. Estamos súper contentos porque igual sentimos que fue súper bien la recepción de los chicos y estamos felices porque nos pudimos despedir también de ellos. Una etapa que para estos jóvenes terminó innegablemente de una manera especial en medio de una pandemia pero con la voluntad de un equipo de profesionales que quiso acompañarlos incluso en los días más difíciles.